¡Música! ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos toca, arranca con la nueva semana, lunes, así que tenemos mucha información para contarte. Bueno, finalmente se definió la elección en Brasil. Ayer Lula da Silva volvió a la presidencia luego de 12 años, ganó en un balotaje, en una segunda vuelta, muy pero muy reñida, fracasaron nuevamente las encuestas, fracasaron los encuestadores, menos de dos puntos la diferencia, prácticamente estaban dentro del margen del empate técnico, pero por poquito más de medio millón de votos, Lula da Silva es el presidente del Brasil, va a asumir en enero, y bueno, ahora sí tenemos definido el principal socio comercial de Argentina, el principal país de la región, que va a tener un nuevo gobierno a partir de enero del año que viene. Eso también repercutió en la política local, después lo vamos a estar analizando con Leandro Darío. Uno de los temas que vamos a tocar hoy, nos va a visitar un diputado radical, porque el sábado, en Parque Norte, el radicalismo festejó, conmemoró los 39 años del retorno a la democracia, el triunfo de Raúl Alfonsín en 1973. Claro que en un momento el festejo perdió el fin, o sea, la noticia no era los 39 años de democracia, los 39 años del homenaje a Raúl Alfonsín, sino que la noticia terminó siendo el palazo que ligó Mauricio Macri, el expresidente, de parte de algunos dirigentes del radicalismo. Lo hizo el propio presidente de la UCR, Gerardo Morales, que dijo, gobernar diciendo que tenemos el mejor equipo en los últimos 50 años de fracasar. Pero también hubo señales para dentro del PRO, porque en ese momento donde dirigentes radicales criticaron al gobierno de Cambiemos y dijeron que el radicalismo iba a ser protagonista y que iba a pelear el poder y que iba a estar más involucrado en un hipotético futuro gobierno de Juntos por el Cambio. También la presencia del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el encuentro radical de Parque Norte, los demás mandaron cartas, saludos, pero él estuvo presente y no cayó muy bien dentro del PRO también, porque algunos dirigentes más enrolados con Mauricio Macri, con Patricia Bullrich, despertaron una serie de celos o de bronca porque no defendió al gobierno de Cambiemos. También el radicalismo, porque hoy, atención con esto, hoy Cornejo, el senador radical, el antecesor de Gerardo Morales en la presidencia de la Unión Cívica Radical, criticó al acto, dijo, Mauricio Macri, mal que les pese a algunos, es aliado nuestro y con él y su gente vamos a hacer campaña el año que viene. Es decir, hay de todo un poco, hay gente del PRO más cerca del radicalismo, despegándose lo que fue Macri, y hay gente del radicalismo más cerca de Macri que de los propios dirigentes radicales. Un poquito de todo eso vamos a hablar con Martín Ocampo en un ratito nada más para analizar qué va a pasar en este futuro de Juntos por el Cambio, pero también qué va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, porque para algunos, los Rodríguez Larreta dan paso al costado y permite que el candidato de su espacio sea Martín Lustó, un dirigente radical. Esto también ha generado bronca en los sectores del PRO que no quieren perder el bastión que gobiernan desde el año 2007. Bueno, también vamos a estar en vivo con un periodista desde Brasil, desde San Pablo, que nos va a contar cómo se está viviendo el triunfo de Lula 24 horas después y cuáles son las novedades que vienen al caso para analizar esta nueva etapa democrática luego de las elecciones de ayer en Brasil. Y hablando de las elecciones de Brasil, nos metemos en un breve comentario editorial. Estábamos viendo todos, azorados, cómo el presidente viajó a Brasil, a verlo a Lula, se saludaron, se abrazaron. Nunca había viajado el presidente argentino a ver a Bolsonaro, pero sí lo fue a ver a Lula, que es presidente electo. Deberían ser un poco más serios. Las relaciones son con Brasil, son comerciales, son importantes, no personales. Si no, se hace lo mismo con la política exterior que se hace lo mismo para adentro. Al enemigo, ni justicia, y a los amigos, todo. Un poco lo que pasó con el presupuesto nacional. Vean cómo le fue a Camionero y vean cómo le fue a otros sectores, como la justicia. Es decir, si son amigos del gobierno, todo bien. Si son enemigos, no hay prácticamente diálogo. Pero también viajaron más de 10, algunos dicen 16 funcionarios del Gabinete Nacional a la previa, a ver el triunfo, a celebrar, a estar junto a Lula da Silva. Viajó Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia. Viajó Victoria Donda, interventora del Inadi. Viajaron legisladores, miembros del Gabinete. Guado de Pedro, el ministro del Interior. ¿Sabrán todos estos funcionarios que vos, por ejemplo, cualquiera de nosotros quiere viajar a Brasil y no tiene la posibilidad de hacerlo en cuotas? ¿Que hay un cepo también para el turismo? ¿Sabrán que hay escasez de dólares en la Argentina y que hay que cuidarlo y por eso te meten cepo en todo lo que pueda ser comprar un servicio o un bien en el exterior para que no se fuguen dólares? ¿Por qué todos estos funcionarios deberían rendir cuentas y mostrarnos que viajaron con la de ellos? Viajaron con su dinero. Muestren que compraron el pasaje y el hotel y los viáticos lo pagaron con sus ahorros. Porque si lo pagamos entre todos, no es una buena señal. Es una señal de que este gobierno sigue cada vez más metido en una deriva profunda. porque si no toman en cuenta que la sociedad está pasando un pésimo momento económico. Mirá, te doy un dato. Para algunas consultoras la inflación de octubre va a ser más alta que la de septiembre. Están calculando entre 6,7 a 6,8 y 7 puntos. 6,2 fue en septiembre. Los alimentos subieron entre 7,5 y 8%. Ayer, por ejemplo, en la Panamericana asesinaron a un empresario, Andrés Blackier. Le pegaron un tiro para robarle la moto. Hoy mataron a un policía en La Plata. Hay hechos de inseguridad. Hay inflación. Los alimentos se disparan por las nubes. Vivimos en un país donde nada alcanza. Donde todos vivimos bajo una tensión terrible por la inflación, por la inseguridad, porque la educación va para atrás permanentemente, porque desinvierten en educación pero le dan plata a los camioneros. Y encima se van en manada a Brasil a celebrar o a acompañar que tienen todo el derecho a hacerlo, pero con la de ellos, no con la nuestra, el triunfo de Lula da Silva. Es decir, en un país donde faltan dólares, donde las restricciones para el ciudadano común están en la orden del día, ellos pueden viajar oficialmente a una elección. ¿Qué importa que esté Donda en Brasil en el búnker de Lula? ¿Qué importa que esté Julio Vitovelo? Se me ocurre alguno, hay varios. ¿Qué le hace al país? ¿En qué mejora? ¿Qué relación hay? ¿De qué sirve que vayan a un acto eleccionario? Que vaya al presidente, vaya y pase, pero el resto ¿para qué va? Lo mismo pasó que lo hemos criticado acá cuando el presidente viajó a Naciones Unidas a Nueva York. 48 personas fueron en el vuelo charter, todos con viáticos en dólares. ¿Por qué? ¿Que pagamos todos ¿para qué? ¿Para escuchar al presidente? Había más gente adentro del recinto que la comitiva. Si nadie lo escucha al presidente cuando habló a Naciones Unidas, hubiera hablado por Zoom y nos ahorramos todo ese costo de alquilar un avión y de 48 personas que viajen. Pero no tienen conciencia, no tienen sensibilidad, no se dan cuenta lo mal que le está pasando el pueblo argentino y no se dan cuenta que las restricciones que ellos imponen para el pueblo y para toda la gente común, para el ciudadano a pie, para ellos no es así, ellos no la tienen, tienen los favores de estar en el poder. Es una mala señal, digo en serio esto, no hacer lo mismo que le pedís a la gente. Si sos gobierno, no solo tenés que serlo, sino tenés que parecerlo. Austeridad hace falta. Quedate con nosotros hasta las 22, esto hoy nos toca aquí en el canal de la ciudad. Lo que estamos buscando es que el ciudadano común en los temas de alimentos de higiene personal, de higiene en el hogar, tenga ciertas certezas en los productos de consumo masivo. La discusión que hay en la Argentina no es si soy reelecto o si no soy reelecto, creo que es un tema que debe ocuparme a mí y menos que debe ocupar a los argentinos. Lo que los argentinos tienen que preocuparse y preguntarse es cómo queremos construir el país de cultura. Después me parece que eso lo tiene que decir el Congreso, que el presidente en todo caso tiene que llamar a la mesa política del Frente de Todos para fijar una única posición. Creo que hay cosas que nosotros como coalición las tenemos que discutir cara a cara en una mesa. Si vos tenés amplitud para construir no queda afuera nadie. Si vos sos cerrado para construir quedan afuera todos haya paso o no haya paso. Solicitamos tanto en septiembre y en octubre la detención de quien hoy está sindicado como el autor material del homicidio de Blakier, la hoja donde el juez de garantía 6 se niega a detenerlo, donde pedíamos nuevamente en octubre la detención de esta persona que hace dos meses cumplió la mayoría de edad y esta es la justicia que tenemos, esta es la justicia de la provincia de Buenos Aires. Todos conocen mi vínculo con Lula, el aprecio, la más alta consideración que pueda tener por alguien la tengo por él. Con Lula compartimos una misma mirada sobre la necesidad de integración en América Latina. Muy bien, arrancamos. ¿Qué hace Leandro? Buenas noches. ¿Cómo estás Daniel? Bueno, finalmente Lula ganó, muy ajustado, fallaron las encuestas. Ganó ajustado, no fue como las encuestas prevían, que hablaban de 6 puntos de diferencia, fue menos de 2 puntos de distancia, casi 2 millones de votos, pero bueno, fue una victoria al fin y al cabo que lo lleva Lula a tener su tercera presidencia luego de estar muchos meses preso. Él habló de una resurrección política, pero el dato central es que Bolsonaro pasadas 24 horas del resultado de la elección todavía no habló. Solo hay un tuit de su hijo y es un tuit muy ambiguo en el cual dice que no tenemos que agachar la cabeza, tenemos que ir luchando por Brasil, pero todavía Bolsonaro no habló y hay camioneros bolsonaristas en las rutas protestando contra el resultado de la elección. Y se queda Bolsonaro con gran parte del parlamento, con muchos estados, todos los estados productivos del sur de Brasil, prácticamente los gobierna gente cercana a Bolsonaro. Sí, te diría el bolsonarismo, porque ahora va a haber la discusión, va a empezar la discusión del bolsonarismo sin Bolsonaro también, porque él no retiene poder sino que aliados de él tienen una posición muy fuerte en el Congreso, también el Centrado que es una amalgama de partidos de derecha que es muy voluble, a veces apoya a un presidente de izquierda y a otras a un presidente de derecha, gobernadores que Bolsonaro apoyó, pero que todos se quieren posicionar también ahora y buscar su oportunidad de en cuatro años, ocho años disputar la presidencia. Bueno, en el segundo bloque vamos a hablar con un amigo en periodista que está en el Brasil que nos va a dar las últimas noticias, pero ahora nos metemos en la interna de Juntos por el Cambio. El sábado de un acto del radicalismo en Parque Norte, 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, te lo comentaba recién, pero se habló muy poco de eso y se habló mucho más del palazo que le pegó Gerardo Morales a Mauricio Macri, ¿no? Dijo que un gobierno que prácticamente habló del fracaso del gobierno de Cambiemos, dijo que el radicalismo tenía que tener otro lugar en esta nueva etapa de Juntos por el Cambio. Bueno, y eso, ¿y qué puede pasar en la Ciudad de Buenos Aires? Lo hablamos con el siguiente invitado. Se trata de Martino Campo, legislador porteño por Unión Cívica Radical Evolución, vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, es abogado, además fue ministro de Justicia y Seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Martín, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿qué pasó el sábado en Parque Norte? ¿Te parece que era el momento de pegarle a una fuerza aliada como le pegó al radicalismo? Primero te diría que lo que pasó fue un gran acto del radicalismo, una convocatoria a todos los sectores del partido, festejando lo que fue el proceso de recuperación democrática que empezó con la elección hace 39 años y una de las pocas políticas de Estado que la Argentina tiene y que han sido exitosas, que es la política de defensa de la democracia y no quiere hacer de esto solo una defensa del radicalismo porque no se llegó hasta acá solo con el esfuerzo de los radicales ni de Raúl Alfonsín, sino de todos los sectores políticos porque recuerdo la Semana Santa del 87 con Cafiero en el balcón apoyando todo lo que fue esa movida para que los militares no se volvieran a la Argentina y costó mucho pero costó que el peronismo se suba al balcón porque en el 85 ahora lo estamos viendo con la película que no retrata con fidelidad lo que pasó en el momento el peronismo ese peronismo el que perdió la selección en el 83 en el juicio a la Junta Militaria lo dejó solo al gobierno del Consiguiro por supuesto sí, especuló en ese sentido y aparte lo habían planteado ellos en la campaña electoral cuando respetar la ley de automistía exactamente respeto la ley de automistía nosotros siempre tenemos una política muy clara en defensa de los derechos humanos y en defensa de plantar a la democracia sobre la base de la justicia que fue realmente lo que para mí dio sustentabilidad todo ese proceso democrático que hoy nos trajo estos días yo creo que eso es lo más importante de todo aún así también es importante ese debate público y el debate rico que tiene la nuestra alianza la de Juntos por el Cambio con sus matices porque somos una alianza con matices pero muestra dos cosas este debate primero la cercanía a un triunfo electoral todos los que analizan la política saben que cuando una alianza tiene altas chances de ganar la elección y de alzarse con el gobierno el debate interno es mucho más importante que el debate externo porque en definitiva lo que sucede internamente determina el resultado de lo que va a ser la elección general y eso es lo que está pasando por un lado dirigentes del PRO que opinan con un interno muy grande entre ellos digamos entre Patricia Horacio Mauricio dirigentes del radicalismo que también tienen sus posiciones las dos grandes fuerzas que estructuran a la alianza con Carrió también opinando sobre lo que pasa en la alianza yo creo que lo que está mostrando esto es que estamos muy cerca también de poder ganar la elección y eso acelera el debate interno porque el que gana la interna es el que va a terminar siendo el que gane la nacional tanto en la ciudad como en la nación así que es un debate que en líneas generales hay que igual manejarlo con mucha prudencia porque es muy delgado el límite entre ese debate interno que enriquece una fuerza política que la hace discutir sobre las cosas que la Argentina necesita sobre su posicionamiento político y el debate intrascendente que lesiona las posibilidades electorales de esa fuerza política claro pero yo creo que con todo derecho el radicalismo tiene derecho de plantarse si nosotros tenemos nuestros propios candidatos vamos a disputar poder en la semana Gerardo Morales le habló que él creía que la mejor manera de garantizar la unidad junto a los cambios eran las fórmulas mixtas que de eso podemos hablar también pero por ejemplo hoy salió Alfredo Cornejo senador de Mendoza el ex presidente del radicalismo dijo no está de acuerdo con que se lo critica a Macri dijo Macri es un aliado y con él y su gente vamos a pelear las elecciones del año que viene si yo pero yo los escuché lo escuché a Alfredo y lo escuché también a Morales y no veo diferencia en el sentido de que ambos están planteando y Morales también lo plantea de que Mauricio es parte del equipo de Juntos por el Cambio lo que están discutiendo es el rol del radicalismo el rol de Mauricio y el rol del radicalismo en ese sentido y el posicionamiento de Morales es de defensa del rol del radicalismo y sobre todo las cosas un planteo que también lo hace Macri que es un planteo de crítica de autocrítica en el caso de Macri y de nosotros como espacio político porque está claro que algunas cosas hicimos mal porque si no el kirchnerismo no hubiera ganado entonces ganó el kirchnerismo también por errores de nuevo pero vos como radical sentís el gobierno de Cambiemos como un gobierno propio si, si, yo lo siento si, si, si y Gerardo también yo sabía que me ibas a contestar esto pero para mucha gente como una gente que no está sobreinformada politizada los ve a pelear si se fueron a lo mejor radicales y no se sintieron parte del gobierno de Macri no, bueno hubiéramos querido tener más participación si, seguro pero fuimos parte del gobierno participamos en lo que fue la alianza electoral después ganamos la elección del 2017 juntos y fuimos en el 2019 todos juntos detrás de la candidatura de Macri yo creo que en definitiva lo que nos estamos planteando nosotros es esa discusión sobre qué hicimos mal para que no nos vuelvan a suceder esos mismos errores y sea quien sea el que le toque protagonizar el esfuerzo político de ganarle al kirchnerismo en el 2023 yo creo que en cualquiera de las fuerzas sea que sea el presidente un radical o sea el candidato presidente del PRO en cualquier circunstancia nosotros tenemos que ir sobre la base de un programa político y en eso también estamos trabajando y es una de las cosas que todos los candidatos y los oradores que estuvieron en el acto plantearon la idea esta de discutir programas políticos porque los programas políticos ayudan muchísimo a mejorar la calidad de las instituciones de la propia alianza porque si no les pasa lo que les pasa al frente de todos que llega el gobierno y no saben para dónde salir unos dicen una cosa otros dicen que hay que hacer otra cosa nosotros para saber exactamente y que la gente y la ciudadanía lo sepa hacia dónde vamos a ir tenemos que tener un programa político que todas las fuerzas de la alianza estén dispuestas a respetar y a llevar adelante Martín hay una discusión sobre las PASO que no llegó tanto a los medios pero sí dentro de Juntos por el Cambio se está dando que es el tema de pasos simultáneos para distintos cargos y en distintos distritos es decir si va a haber paso presidencial paso a jefe de gobierno paso a legislador porteño paso a diputado nacional y cada candidato a presidente va a tener su propia lista o si va a haber un solo candidato por ejemplo a diputado nacional y todos los candidatos a presidente lo respaldan ¿cuál es tu posición? Mira yo creo que eso se puede dar en los distritos que convoquen electoralmente junto con la elección nacional La ciudad de Buenos Aires por ejemplo Podría convocar como podría convocar en forma separada como lo están haciendo la mayoría de las provincias no lo están haciendo digamos como puede que suceda en la mayoría de las provincias en la mayoría de las provincias va a ser así ¿por qué? porque los gobernadores del partido justicialista que son muchos no van a querer ir colgados de una boleta que les puede traer problemas electorales no quieren asociar sus y depende de quién sea el candidato si el candidato es Alberto Fernández o alguien del equipo tampoco si es Cristina se alinean todos me parece que no Daniel porque Cristina hoy bien o mal va a sacar en la mejor elección 25-30 puntos bueno con esa elección no ganás una gobernación entonces ellos hidratados en ese escenario potencia la posibilidad de que pierdan y si encima un candidato de juntos puede sacar más del 40% 45 puntos esos 45 puntos se van trasladados a los candidatos a gobernador que lleve juntos en cada una de las provincias por eso yo creo que en las provincias del PJ van a convocar en elecciones separadas incluso creo que acá está en la provincia de Buenos Aires van a convocar en elecciones separadas pareciera ser que eso puede pasar de doblar la elección de la provincia de Buenos Aires necesitan una ley de la legislatura bueno sí pero podrían hacerlo pero podrían hacerlo la otra cosa es que pasa distinto en la situación de juntos y juntos se ve ganador y en este caso lo que sucede es que cada uno de los candidatos y los referentes van a intentar convocar la elección de la manera que mejor le convenga a la alianza y le convenga a ellos en términos electorales estoy hablando ¿no? ¿en qué sentido? la teoría política hay dos maneras de entender esto el tema del arrastre primero si la boleta presidencial arrastra y te hace subir las candidaturas locales y la otra es qué pasa con el triunfo dentro de la dinámica electoral de cara a la elección nacional es decir supongamos que el jefe de gobierno convoca una elección antes bueno si la convoca antes primero se discuten cosas locales si se discuten cosas locales el jefe de gobierno actual tiene un alto nivel de aceptación y va a ser un eje decisor de quien va a ser su sucesor por lo menos de cara a la opinión pública y segundo ese triunfo también lo potencia como candidato es decir encima son dos triunfos el triunfo en la PASO y luego el triunfo en la elección general y si hay segunda vuelta el triunfo en la segunda vuelta entonces en un cronograma electoral que va en el 2023 va a ser muy muy entretenido hay que ver cómo se plantan esas tres posibles tres elecciones dentro de esa plataforma política que puede tener al llegar un candidato yo creo que esas decisiones siempre están atadas tanto a los gobernadores como al jefe de gobierno en la ciudad y serán ellos los que van a definirlas Martín no sé si se puede resumir brevemente pero ¿qué los diferencia que los acerca al radicalismo con el PRO? bueno primero una mirada te diría lo primero que nos acerca es una mirada sobre la idea de república es una mirada sobre la idea de la institucionalidad como construcción de herramientas de transformación y sobre todo la idea de lo que la Argentina necesita de cara a las transformaciones económicas que son el punto más álgido de esta discusión una discusión entre las reformas que la Argentina necesita hacer con la idea de continuar con algunas con políticas de hacer que los argentinos que la están pasando peor tengan herramientas para poder subsistir y que me parece que este es también parte de la discusión de los programas políticos pero ahí los programas de los partidos de más de la derecha no se plantea ni siquiera una mirada sobre los sectores más populares que necesitan del acompañamiento en momentos difíciles pero la Argentina necesita un montón de reformas y necesita un montón de reformas de cara al mundo insertarse en el mundo es uno de los puntos centrales yo creo que ahí por ejemplo si hay algo que podemos rescatar del gobierno de Macri es su política exterior y la idea de que la Argentina tenía que estar insertada al mundo y ahí hubo un retroceso muy grande de la Argentina bueno hay un montón de cosas pero ahora por ejemplo que se dieron las elecciones en Brasil hay dirigentes del PRO que se pronunciaron muy fuerte incluso Pichetto muy fuerte a favor de Bolsonaro y dirigentes radicales a favor de Lula digo ahí también hubo una diferencia pero vos viste el mensaje de Lula lo escuchó yo lo escuché ayer atentamente y fue un buen mensaje un mensaje llamando la unidad a todos los brasileros a escucharlo a escuchar y dijo voy a ser el presidente de todo Brasil y no de los que me votan no se plantó en el presidente de una facción yo creo que es un mensaje para escucharlo y ojalá ese mensaje sea trasladado a políticas públicas a una manera de entender la política yo creo que ese es un buen mensaje si la Argentina puede encontrar un mensaje hacia adelante que no se encuentra a los argentinos pensando no en quien gana la elección sino como resolvemos los problemas entre todos seguramente vamos a tener más acuerdos que diferencias pero hay que hacer el esfuerzo de discutir las cosas viste como decía hacer argentinos a las cosas bueno es lo mismo hay que ser a las cosas hay que discutir las cosas que la Argentina necesita porque yo siento a veces que muchas veces la discusión política es una discusión sobre protagonismos y no una discusión sobre las cosas que la Argentina necesita para encauzar una cierta desarrollo sustentable le llevó a la elección en la ciudad a jefe de gobierno porteño Jorge Macri lo puso a su jefe político Horacio Rodríguez Larreta en una situación difícil porque tiene el apoyo de Mauricio Macri tiene la foto y el apoyo de Patricia Urrich falta Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO y lo puso en una situación difícil porque Horacio Rodríguez Larreta no dio ese apoyo se mostró más cercano a Martín Lustó también están los nombres de Fernán Quirós Soledad Acuña desde el larretismo especulaban en las últimas horas con un gesto de autoridad de Horacio Rodríguez Larreta ante esa disyuntiva en la cual quedó ese gesto de autoridad podría ser un apoyo a Martín Lustó o adelantar y desdoblar las elecciones como recién decías yo me parece a mí que Larreta no necesita un gesto de autoridad yo creo que es más es una idea de construcción política que le tiene asociada a una mirada sobre el país él entiende que el camino de la Argentina es un camino que hay que transitarlo con distintos actores políticos y que la Argentina partida en dos mitades que se bloquean hay un autor que escribió un libro recientemente que plantea esto dice la Argentina está dividida entre dos entre dos facciones que ninguna puede imponer sus ideas pero las dos tienen capacidad de bloquear al otro y Larreta sabe que del bloqueo hay que salir bueno la idea es cómo salimos algunos plantean que la salida del bloqueo es con más enfrentamiento otros que la idea del bloqueo es encontrarse discutiendo políticas públicas común yo creo que en ese sentido Larreta no es que le falta autoridad tiene la autoridad de plantearse un modelo de construcción política para lo que la Argentina necesita ahora en términos de lo que a nosotros nos viene bárbaro queremos que Larreta seguramente que es valorado en la ciudad de Buenos Aires apoye la candidatura de Lustó a nosotros que Larreta haya ido entonces el único candidato de radicalismo de todo el radicalismo de todo el radicalismo y te gustaría una fórmula con otro radical o te gustaría una fórmula mixta en la ciudad a mí me gustaría una fórmula que nos haga ganar la elección y como en la elección de la ciudad de Buenos Aires el vicejefe de gobierno no se elige en fórmula es decir viste que al nivel presidencial vos elegís presidente y vicepresidente el mismo día en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno nomina después de haber ganado la PASO a su candidato a vicepresidente es decir yo quisiera una fórmula que nos garantice poder ganar la ciudad de Buenos Aires para el radicalismo y yo discuto bastante con los militantes del PRO dirigentes del PRO que piensan que a veces que la ciudad de Buenos Aires siempre ha sido un patrimonio del PRO y no fue al revés siempre la ciudad de Buenos Aires ha tenido una mirada positiva para con el radicalismo el radicalismo viene ganando ganó las elecciones en la ciudad de Buenos Aires hasta el 2001 todas las elecciones bueno salvo una de la del 93 que la ganó Armando González pero si no había ganado todas las elecciones entonces me parece que no hay una idea de que el PRO es automáticamente el dueño de la ciudad y se va a quedar con la ciudad sino que hay una discusión interna dentro de la alianza para ver quién representa mejor esos valores de cara al porteño nosotros nos estamos planteando con Lusto una mirada que rescata las cosas que el gobierno de la ciudad tiene tanto de la gestión de Macri como de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y le pone un impronte y una dinámica nueva sobre algunas políticas públicas ¿y a nivel nacional tenés candidatos ya? nosotros vamos a tener el partido va a tener candidatos Manes Morales hasta ahora parece que Morales Morales se plantó seguro bueno faltará que Manes también en esto de la idea de las fórmulas cruzadas es una gran idea porque pueden competir los dos pero aparte porque es una idea que consolida la alianza porque si no parece que vos me ganaste a mí pero en definitiva somos todos parte de lo mismo entonces si estamos todos juntos bueno crucemos la fórmula tengamos el candidato presidente de uno y el vicepresidente de otro de los espacios políticos porque esto le potencia la unidad de la alianza y claramente nosotros tenemos que ser capaces de poder gobernar en la alianza no es fácil gobernar en la alianza ojo que uno de los problemas de frente de todos fue el loteo de cargos por eso mismo digo por eso hay que definir muy bien las políticas públicas porque vos podés tener dirigentes de varios espacios políticos dentro de una misma organización gubernamental siempre y cuando todos sepamos que vamos para aquel lado siempre sepamos cuál es la política pública que vamos a implementar ahora si vos sos el ministro y yo soy el secretario y vos querés ir para un lado y yo quiero ir para el otro y entramos en colisión bueno eso no nos hace bien en la argentina y nosotros no podemos respetir las malas experiencias del frente de todos en el manejo de una alianza política hay que hacer por eso hay que armar instituciones de la alianza hay que definir plataformas políticas y hay que definir sobre todo esta idea que tenemos que tener todos de que vamos a convivir mucho tiempo en la política argentina vos estás convencido de que la unidad está garantizada en Juntos por el Cambio por lo menos desde el radicalismo yo te aseguro que desde el radicalismo no debe haber un solo dirigente radical que no quiera la unidad de Juntos por el Cambio vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para consolidar esa unidad nosotros vamos a discutir mucho de la política porque los radicales somos así somos de discutir todo pero así como discutimos todo estamos todos apostando el esfuerzo y el capital político de la Unión Cívica de la Unión Cívica si te quitan las PASO es un problema para Juntos por el Cambio es un problema pero lo vamos a solucionar que se quede del frente de todo que hagan lo que les parece nosotros vamos a tratar de que no hagan eso porque modificar las reglas de juego no se puede hacer pero si consiguen los votos y si lo hacen nosotros vamos igual a definir nuestras candidaturas a través de lo que ya lo dijimos en una interna abierta y ya pasó aparte vos recordarás de la Rúa y Mejide Mejide se definió en la candidatura de la Rúa a través de una interna abierta que se puede hacer tranquilamente se puede repetir esa experiencia lo único que no va a pasar en la Argentina por lo menos desde el radicalismo es que Juntos por el Cambio no se mantenga unido le pido a los chicos de producción dos minutos más porque quiero aprovecharlo a Martín Ocampo que fue Ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad te saco del tema de la política la interna que estuvo muy muy entretenida en la charla ayer asesinaron a un empresario el empresario Blackier le pudo robarle la moto una moto BMW en General Paso Panamericana fue creo en Panamericana le pegaron un tiro lo mataron bueno causó mucho revuelo y hoy habló Berni Ministro de Seguridad de la provincia dijo esto es culpa de la justicia porque Lucianito que es el sospechoso tendría que haber estado preso pero la justicia es permisiva ¿cuánto tiene razón Berni respecto a que la justicia es responsable de que delincuentes estén sueltos? mira uno puede tomar la seguridad pública como un hecho policial puntual y discutir este tema y por ahí en el tema concreto puede pasar que algún alguno de los sospechosos del caso tenga algún proceso judicial en causa y que algún funcionario judicial no se ha desempeñado de la mejor manera pero ciertamente todo el sistema de seguridad pública tiene que ser capaz de hacer que estos hechos no sucedan porque lo primero que hace un sistema de seguridad pública es lo que no se ve los delitos que no suceden los delitos que no suceden son los que se previenen entonces yo me preguntaría ¿cuál es el sistema de prevención de seguridad pública que tiene la provincia de Buenos Aires en ese lugar? ¿por qué digo porque en la ciudad de Buenos Aires tengo entendido que hay delitos que han bajado por ejemplo el tema de los motochorros este tipo de delitos bajaron considerablemente en la ciudad de Buenos Aires pero en la provincia de Buenos Aires subieron porque cuando discutimos las consecuencias judiciales ¿es una cuestión de entorno social? es una cuestión hay muchas cuestiones pero también hay una cuestión de planificación de políticas públicas de seguridad nosotros tenemos definido desde hace tiempo ya una política de seguridad que hace centro en la prevención policial y pueden verlo los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y cualquiera que viene a la ciudad de Buenos Aires la cantidad de presencia policial que hay en todos los barrios vos no podés pasar por ninguna calle de la ciudad y no cruzarte si transitas tres o cuatro calles con dos o tres veces por la policía sea con un patrullero con un policía de a pie con una moto hiper presencia policial eso automáticamente hace que baje la ocurrencia de los delitos después discutimos qué pasa cuando los delitos ocurren cómo reacciona la policía de qué manera llega a detener a los delincuentes cómo los investiga luego del pasado de los días y necesitar toda esa tarea de investigativa para determinar quiénes son los responsables y después luego la justicia pero cuando la cosa llega a la justicia y me tocó ser estar de los dos lados de la verdad fui ministro de seguridad y tuve cargo la policía de la ciudad me tocó crear la policía de la ciudad y ser fiscal general de la ciudad y tener a cargo los funcionarios judiciales que investigaban estas causas a la justicia llega el hecho con su mano llega ya cuando el hecho pasó es decir nosotros tenemos que ser y capaces de prevenir que esos hechos sucedan en menor manera y ver también de qué manera que eso también puede ser una falencia de los sistemas judiciales la justicia también entiende que es parte de un sistema que es mucho más importante que incluso el sistema judicial que es el sistema de seguridad pública que la justicia es una parte tiene algo la justicia la penitenciaría el sistema penitenciario también te puedo decir como hacemos en la ciudad a veces voy a charlar con vecinos me dicen y cómo se integra el sistema de seguridad pública y a veces le digo lo que nadie está pensando porque todos piensan con la policía lo primero que sale es la policía bueno la policía es parte pero también es importante el alumbrado público y todo el esfuerzo que hizo el gobierno de la ciudad en mejorar el alumbrado público también ayuda al sistema de seguridad pública o el estado del espacio público un espacio público de calidad eso se nota mucho en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires el estado del espacio público de la ciudad de Buenos Aires cuando es de calidad es ocupado por los vecinos y esa ocupación de los vecinos por ese espacio público genera también mejores niveles de seguridad si la placita de tu cuadra hay chicos jugando al básquet todo el día o al fútbol o hay actividades todo el día bueno eso también ayuda a la seguridad pública hay un montón de detalles que han sido pensados en la ciudad para dar más seguridad que hay que empezar a pensarlos en la provincia sistema yo me imagino no sé la provincia conozco bastante con la discusión con mis colegas con ritondo cuando era ministro de seguridad sobre las complejidades que tiene la provincia lógicamente no es lo mismo que la ciudad de Buenos Aires pero tiene que haber un plan de seguridad con sistemas de control yo me imagino una provincia con sistemas de seguridad pública gestionados desde el ministerio en cuanto a la definición de las estratégicas pero controladas esas estrategias desde los intendentes que son los más cercanos al poder porque desde vos de qué manera controlas desde la plata lo que pasa en Bragado lo que pasa en Azul no tenés manera descentralizar las decisiones vos no la definición nosotros definiríamos así definir una política pública para tal lado que va a ser así la seguridad así va por acá van a pasar los patrucheros acá van a estar los policías este va a ser el sistema que vamos a tener dentro de las comisarías cómo vos intendente me vas a ayudar a descentralizar un montón de servicios que da la policía desde las comisarías para que yo pueda sacar esos policías que están afectados a esos servicios a la calle y después que defino cómo va a ser le digo al intendente bueno así va a ser nuestro modelo de seguridad pública en este lugar vos lo vas a controlar bueno me haces un reporte todos los meses no sé buscamos un sistema de control que nos permita aparte gestionar cruzada porque aparte el intendente es el más interesado de todos los funcionarios que hay en en cada una de las provincias en que las cosas sucedan y sucedan bien en términos de seguridad pública porque la plata está muy lejos y Buenos Aires está lejos de la provincia para el gobierno federal imagínate lo que está la plata de cada uno de los municipios de la provincia yo creo que es en muchas facetas en todos los sentidos Martín gracias vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a estar analizando el triunfo de Lula da Silva después de 12 años vuelve a ser presidente del Brasil ya volvemos bueno muy bien segundo bloque hoy nos toca Leandro hay información que llega desde Brasil que en minutos puede poder dar una conferencia de prensa al presidente Jair Bolsonaro si hay mucha especulación sobre cuándo va a hablar Bolsonaro de hecho la versión última indica eso de que estaría por hacerlo recordemos que desde que se votó hasta este momento pasaron 24 horas y él no se ha expresado públicamente de ninguna forma ni en un discurso ni en móviles ni por redes sociales solo habló y que lo hizo por Twitter uno de sus hijos Flavio Bolsonaro que hizo un mensaje como te contaba al principio muy ambiguo como diciendo tenemos que tener la cabeza alta tenemos que seguir luchando por Brasil en estos momentos en Brasil hay muchas rutas bloqueadas en piquetes por camioneros que apoyan a Bolsonaro es decir la base de sustentación pero perdieron legítimamente o sea estarán disconforme con que Lula vuelva a la presidencia pero por poco pero ganó Lula es legítimo el triunfo pero vos sabés que durante meses te diría casi durante años Bolsonaro puso en duda estas elecciones dijo que iba a haber fraude dijo que el tribunal superior electoral estaba a favor de Lula que es un tribunal superior electoral que le prohibía a Lula ser candidato en 2018 así que uno no puede decir que eso sea cierto pero como que se preparó el terreno para desconocer el resultado de las elecciones ahora vos mirás el resultado de las elecciones y son dos millones de votos de diferencia no habría mucho espacio político para dos millones de votos en una elección donde podían votar 158 millones de brasileños hay que decirlo porque acá en la Argentina dos millones es mucho mucha gente mucha gente pero no sucede como en Estados Unidos donde en Estados Unidos son elecciones indirectas estado por estado y con recursos judiciales Trump pretendía dar vuelta el resultado en dos estados que estaba muy parejo y de esa forma cambiaba la elección acá no tenés forma de darlo vuelta con recursos judiciales si se puede judicializar la elección pero no tenés forma de dar vuelta el resultado es una votación electrónica es una votación que se hace desde 1996 es un sistema que funciona muy muy bien y votaron a las 6 de la tarde y a las 7 y media 8 ya tenían los resultados ojalá podamos avanzar hacia un sistema así nosotros también y otro dato que hay que decir es que inmediatamente inmediatamente ayer por la noche los principales líderes del mundo enviaron comunicados felicitando a Lula entre ellos el presidente de Estados Unidos Joe Biden que era un reconocimiento que estaban esperando en el comando de campaña de Lula también lo hizo Alberto Fernández también lo hizo Gabriel Boric lo hicieron Manuel Macron Fernández viajó se reunió con él almorzaron juntos hoy Alberto Fernández dijo que Lula el primer viaje al exterior lo va a hacer a la Argentina que es un dato importante recordemos que Bolsonaro el primer viaje al exterior lo hizo a Chile rompiendo una tradición de los presidentes brasileños que siempre venían a Buenos Aires pero bueno por estas horas en Brasil hay mucha expectativa de qué hace Bolsonaro Bolsonaro como personaje político es muy verborrágico entonces este silencio es un silencio raro que es difícil de interpretar también ¿por qué está callado? ¿porque va a poner en duda las elecciones? ¿o porque no tiene argumentos para hacerlo? Macri saludó a Lula da Silva así es los principales políticos argentinos lo hicieron salvo tal vez Patricia Burrich y Miguel Pichetto que no ahí borrido con un comunicado que querían sacar en Juntos por el Cambio pero Pichetto y Burrich no lo quisieron afirmar como presidente de dos partidos que conforman la coalición básicamente porque había como un saludo demasiado opusivo hacia la figura de Lula como que no había caído bien me parece que institucionalmente vos podés felicitar apoyo brasileño y reconocer quién ganó sin hacer eso lo hizo Mauricio Macri lo hizo Horacio Rodríguez Larreta lo hizo la UCR lo hicieron líderes de la coalición cívica tal vez quedaron un poco aislados Burrich y Pichetto bueno porque la elección de Brasil como te decíamos también repercute en la interna de la Argentina también repercute en nosotros el gobierno el frente de todos ve en la victoria de Lula una especie de un salvavidas una luz al final del túnel dice bueno si ganó Lula podemos ganar nosotros también también hay que decir algo que a pesar de que hay una recuperación económica muy fuerte en Brasil en los últimos tiempos hay desflación tuvo julio y septiembre tuvo desflación o sea por debajo de la inflación a pesar de que los números del INDEC brasileño que si bien son muy difíciles de medir el tema de la pobreza en Brasil por unas características demográficas pero dicen que hay 10 millones de personas que dejaron la pobreza y pasaron a sectores medios en los últimos tiempos a Jair Bolsonaro le costó remontar la pandemia si fue una gestión de la pandemia Bolsonaro acordate que en la pandemia Bolsonaro tenía el 20 de 18 22% de intención de voto esta recuperación económica lo llevó a pelear voto a voto en la presidencia pero hace 6 meses atrás cuando todavía los efectos de la pandemia estaban en la sociedad Bolsonaro perdía por 20 puntos con Lula y bueno por eso Lula en el último debate el viernes por la noche lo cuestionó muy duramente a Bolsonaro por su gestión de la pandemia donde hubo más de 700 mil brasileños que perdieron la vida que murieron de hecho Lula enfatizó en que Bolsonaro estuvo a favor de la cloroquina un medicamento que no se comprobó que sirviera para combatir el coronavirus y bueno y es cierto que en el último tiempo repuntó principalmente por la gestión económica pero ahí también hay dos cuestiones que resaltar por un lado uno de los aciertos de Bolsonaro fue mantener no, yo te interrumpo un segundito lo que quería decir con Bolsonaro que también fue parte de la norma o parte de la tendencia todos los oficialismos están perdiendo en la región totalmente perdió Piñera en Chile en 2018 todos los oficialismos perdió el Frente Amplio en Uruguay perdió Bolsonaro en Brasil en Colombia perdió el oficialismo en todos los países de la región los oficialismos después que gobernaron durante la pandemia perdieron las elecciones por eso tal vez la mirada del kirchnerismo de festejar la victoria de Lula pensando que eso se puede repetir acá es una mirada errada porque vos te tenés que comparar con el oficialismo o sea vos sos gobierno te tenés que comparar con Bolsonaro que vivió como vos viste la pandemia que tuvo mala gestión de la pandemia y que vivió la inflación global y la guerra en Ucrania entonces pese a todos esos eventos Bolsonaro estuvo voto a voto sacó 49% de los votos no le fue mal eso en principio sería si uno saca las ideologías y la retórica sería una buena noticia para el kirchnerismo es decir con todas esas dificultades de la pandemia del plano internacional el tipo le fue bien ¿por qué le fue bien? vamos a intentar repetir esa fórmula pero ese análisis no se dio sino que se puso en términos ideológicos pensando que el regreso del PT al poder marcaría la supervivencia del kirchnerismo bueno eso no está garantizado pero lo que te quería decir es que Bolsonaro tuvo dos aciertos uno mantener y ampliar los planes sociales el Bolsa Familia el Auxilio Brasil que había dejado el partido de los trabajadores es decir eso no lo cortó sino que lo mantuvo y lo amplió y la otra cosa a favor que tuvo Bolsonaro que no se debe a su gestión sino que se debe al contexto de Brasil es que el Banco Central de Brasil actuó muy responsablemente cuando empezó la inflación a nivel global subiendo rápidamente las tasas y logrando que ahora haya deflación eso es un mérito de la política monetaria de Brasil y de presidente del Banco Central de Brasil no de Bolsonaro que Bolsonaro lo haya usufructuado políticamente es otra cuestión pero es un mérito de la política monetaria de Brasil y del Banco Central vos fijate que el gobierno de Alberto Fernández o el frente de todos de hecho Lula posó con una foto que decía Cristina 2023 con lo cual también uno si quiere hilar fino no es un buen mensaje para Alberto Fernández también porque Alberto Fernández tiene ganas de pelearla no contaban con que Cristina pueda ser candidata a la presidencia pero esa gorrita que tenía Lula recién lo veíamos en el informe en el paño que estaban mostrando los chicos de producción Lula tenía una gorra que decía Cristina 2023 ahí lo vemos mirá ahí estamos viendo la imagen esa gorra dice Cristina 2023 CFK 2023 dice que se la dio Guado de Pedro bueno está bien pero para Alberto Fernández que viajó hoy también es como que lo deja un poco descolocado te doy otro dato te doy otro dato generalmente cuando un presidente es electo lo que busca es que los demás gobiernos de otros países lo reconozcan para validarlo internacionalmente acá se dio al revés acá Alberto salió corriendo a Brasil a reunirse con Lula como si Lula tuviera que validar a Alberto Lula no lo fue a buscar a Alberto sino que Alberto fue a buscar a Lula está bien Lula es un líder muy importante tiene magnetismo en su tercer periodo en el gobierno va a tener un liderazgo regional importante me tiene una duda con Lula Lula todavía Lula obtuvo la libertad no porque fue declarado inocente cosa que muchas veces aquí en Brasil se habla de que Lula al final lo metieron presos mal no a Lula lo declararon inocente porque hubo un fallo procesal lo jugó un tribunal que no era competente en la causa del departamento de Curitiba la causa de corrupción en ese marco Lula estuvo preso un tiempo hasta que la corte decidió que el proceso había tenido fallo era básicamente que el juez Moro había avanzado por sobre sus facultades o sobre su jurisdicción por eso Lula quedó libre pero el proceso ahora está abierto ¿podrá afectar este proceso a Lula porque de última sigue siendo presidente pero tiene un proceso por corrupción abierto todavía? No creo que el proceso judicial lo afecte si el fantasma de la corrupción lo va a perseguir durante todo su gobierno de hecho él dijo en la campaña que en su gobierno hubo corrupción también tenemos que decir que si el juez Moro se extralimitó y se avanzó sobre los derechos y las garantías procesales de Lula Lula también lo pagó con meses presos que no debiera haber estado claro por supuesto que eso también estuvo mal pero yo creo que el discurso anticorrupción y el discurso el PT el PT son una banda de ladrones como le gusta decir a Bolsonaro banda de lo trató en los debates lo va a perseguir en los debates en los debates Bolsonaro cuando hablaba con Lula lo tenía mano a mano le decía el señor expresidiario no le decía el expresidente decía el señor expresidiario también hay que decir que ese sentimiento y esa mirada sobre el PT era mucho más fuerte en 2018 cuando Lula justamente estaba preso y el candidato Faddad que ahora es decir que te quiero decir si Lula hubiera sido candidato en 2018 perdía las elecciones ese consenso en la sociedad de que el PT había sido un gobierno donde había habido corrupción era mucho más fuerte ahora que ahora entonces bueno hay que ver si lo logra revertir desde el poder ahora después vamos a ver el mapa cómo quedó Brasil políticamente digamos con los estados gobernados por cada partido pero cuando mirás a Lula perdón a Bolsonaro Bolsonaro sacó un millón de votos más que en la segunda vuelta contra Fernando Haddad y tiene su alianza de gobierno mucho más gobernaciones y una mayoría en el Congreso cosa que no tuvo cuando le ganó a Fernando Haddad es cierto es cierto es decir esto no es un regreso del PT al poder es un regreso de Lula del poder y ahora Lula va a tener que demostrar algo que lo caracterizó toda su carrera política que es su flexibilidad y su pragmatismo a la hora de negociar en el Congreso vos sabés que Brasil es un un presidencial ahí estamos viendo el mapa vemos que en azul es Bolsonaro en rojo es Lula bueno se dio la que vos venías cantando Mina Geray el que gana Mina Geray gana la presidencia lo ganó por muy poco pero Mina Geray el gobernador es de Bolsonaro el jefe de campaña de Bolsonaro y bueno aún así perdieron ahí por muy poco y ese muy poco se trasladó al ballotage pero ese estado es testigo pero ganó en San Pablo digamos haber ganado que Bolsonaro haya ganado en San Pablo donde hay 44 millones de habitantes es el estado más grande que hay en Brasil ganó en todo el sur Brasilia Goiás Maturoso del Sur San Pablo Paraná Santa Catarina Río Grande del Sur Río Janeiro y en el norte Saulo Roray en Ayamapa todo el norte el noroeste lo gana Lula si bueno está muy dividido el país tradicionalmente el nordeste fue el bastión del partido de los trabajadores ¿estás a acordar de este mapa cuando hay elecciones en la Argentina? La zona núcleo de la zona centro es de la oposición y el norte y el sur a veces es con una diferencia que es el tema del conurbano que el conurbano bonaerense votan millones de personas prácticamente definen la elección presidencial porque aún perdiendo la elección en la provincia de Buenos Aires la diferencia que saca el peronismo en el conurbano le sirve para ser competitivo a nivel nacional ahora la gran pregunta y para cerrar un poco este bloque es plantearnos qué Lula vamos a tener en la presidencia porque esto es interesante Lula en 2002 se escribe la carta al pueblo brasileño una carta en la cual él le dice a los mercados más que al pueblo voy a ser un presidente moderado voy a jugar dentro de las reglas del capitalismo y del sistema democrático eso lo cumple pero entre 2003 que llega al poder y 2011 se da el periodo de esplendor de Brasil en la escena internacional en algún periodo que Lula lo sabe liderar muy bien era el Lula superestar era el Lula que viajaba por el mundo que estaba en los BRICS que estaba en el MERCOSUR que estaba en UNASUR que estaba en CELAC que hablaba de igual con los principales líderes del mundo ese Brasil ya no existe más hoy Brasil perdió mucho peso en la escena internacional entonces ¿qué Lula vamos a tener? vamos a tener un Lula seguramente dentro de Brasil mucho más moderado más dialoguista más pragmático más corrido al centro negociando en el Congreso con los partidos de derecha para que apoyen sus propuestas seguramente algunos de esos partidos de derecha tengan algún ministerio dentro de su gobierno porque esto sucede en Brasil es un presidencialismo de coalición ¿qué significa? que para tener apoyo en el Congreso yo reparto cargos y dinero caja del Estado y seguramente en la escena internacional vamos a tener un Lula mucho más pro mundo occidental con más diálogo con Estados Unidos ya habló con Biden con más diálogo con la Unión Europea acercándose de vuelta a la Argentina de hecho la campaña trató de despegarse bastante del gobierno de Argentina que bueno Alberto Fernández la palabra argentina era mala palabra mala palabra estuvo presente en toda la campaña del lado de Bolsonaro porque antes era Venezuela y ahora es Argentina los malos ejemplos de administración económica de hecho el hijo de Bolsonaro vino acá lo hablamos con el ex embajador argentino con Pablo Lollet el viernes o sea la estrategia era mostrar a Argentina como amigos de Lula y de lo mal que se podía gobernar Lula entendió ese mensaje y Argentina para Lula estuvo ausente o sea ahora se puso la gorra de Cristina pero hasta ese momento no lo había hecho totalmente otra cuestión central es el cambio climático el Amazonas recordá que Macron y Francia dijeron que la Unión Europea no iba a firmar el tratado con el Mercosur por justamente el comportamiento que propiciaba Bolsonaro tuvo que convencer Macri a Bolsonaro Macri estaba en Europa y lo llamó Bolsonaro que estaba en Brasil para que Bolsonaro firmara el acuerdo de París para que el acuerdo Mercosur Unión Europea salga bueno eso con Lula va a cambiar se esperan también inversiones por justamente estas políticas que va a implementar para proteger a la Amazonas seguramente inversiones internacionales pero bueno es un Lula que llega con el tanque no te digo vacío pero un cuarto de tanque comparado al Lula que llegó con el tanque lleno en 2002 que era super poderoso ahora es un Lula que va a tener que negociar bueno nos queda esperar que hable Bolsonaro si habla Bolsonaro más tarde mañana vamos a ver cómo repercute esto bueno seguramente en los próximos días estará presente la elección de Brasil hay anuncios ya nos metimos en la política argentina antes de irnos anuncio de economía el ministro de economía Sergio Massa si el ministro de economía Sergio Massa dejó trascender todavía no lo hizo oficial que va a liberar importaciones para aquellas empresas que puedan pagar con sus propios dólares ¿qué significa esto? aquellas empresas que tengan dólares estamos hablando en blanco van a poder pagar sus importaciones sin ingresar al mercado único libre de cambios al MULC es decir esto agiliza las importaciones porque no es tan engorroso y no es tan tributario buscando tal vez que la economía no se enfríe y que la inflación no se dispare abriendo la posibilidad de importar distintos productos insumos pero al mismo tiempo lo que te hace es un desdoblamiento cambiario que es que esas importaciones que las empresas pagan con sus dólares se van a pagar a 300 pesos ¿por qué te digo 300 pesos? porque los dólares financieros que son los que pueden acceder las empresas libremente están cotizando alrededor de los 300 pesos es decir es un desdoblamiento cambiario es una devaluación encubierta que busca agilizar el ingreso de importaciones pero que va a tener un impacto seguramente en los precios porque de alguna forma las empresas van a importar a 300 pesos y cuando exporten exportan a menos exportan a 150 con lo cual esto va a tener algún impacto en el sistema de precios dentro de la Argentina bueno también hay que hablar de inflación hoy algunas consultoras dieron a conocer lo hizo Camilo Stiscornia 6,8 la inflación de octubre 6,2 ha sido septiembre lo va por encima pero atención porque también lo han hecho Damián Dipache que sigue todo el tema de la economía minorista atención que los alimentos en octubre subieron entre 7,5 y 8% eso es un dato frío para la economía es un dato difícil de hecho por eso Massa está buscando congelar el precio de productos de alimentos de higiene personal de productos de consumo masivo pero ahí el problema está que la canasta de productos congelados son las que vos podés encontrar en la góndola del supermercado si tenés suerte pero hay otros productos que son estacionales que no se pueden congelar ¿de qué te hablo? de la papa de la cebolla de kilo de asado de los morrones de las manzanas bueno justamente productos estacionales que varían mucho de precio y que te están empujando la inflación de alimentos que está presionando justamente sobre los sectores más populares bueno vamos a seguir de cerca el tema inflacionario los precios por supuesto los precios básicos cada vez los salarios yo a mí no quiero cargar las tintas sobre un mismo tema a mí me molesta mucho un presidente puede tener una buena o mala gestión lo que a veces me parece intolerable para de parte de un gobierno sobre todo un presidente es no reconocer la realidad yo prefiero un presidente que diga mira estoy intentando no me salió me equivoqué vamos a cambiar la fórmula pero que el presidente diga que en lo que va al año los salarios le ganaron a la inflación a mí me parece una tomadura de pelo lo dijo antes de ayer dijo los salarios formales le ganaron a la inflación yo realmente siento que es una tomadura de pelo para el laburante y es feo y habla que los jubilados están mejor que cuando asumió él cuando los jubilados están un tercio peor porque cuando asumió Alberto Fernández la jubilación mínima alcanzaba para dos tercios la canasta básica no alcanza para un tercio y están todos por debajo de la línea de indigencia te digo lo peor que puede hacer un gobierno o un presidente es no reconocer la realidad no se puede tapar el sol con un dedo prefiero un presidente que diga me equivoqué y voy a reparar los errores a alguien que no reconozca lo que está sucediendo en su país Leandro nos vemos mañana nos vemos mañana Daniel y con ustedes también mañana a las 9 de la noche como siempre aquí en el canal de la ciudad te esperamos para contarte todo lo que sucede en la Argentina y en el mundo hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!